Muy buenas a todos, mi nombre es Juan, esto es Acuarios FA desde Sevilla y hoy les traigo una sorpresita, a ver que os parece 3, 2, 1 Pues bien, como estáis viendo es un nano donde he introducido unas neocaridinas Blue Velvet, perdonad la pronunciación si no es muy correcta pero como podéis ver no os quiero enfocar la cámara pero os podéis hacer una idea del azul tan oscuro que tienen este es un machito pero está un poquillo no es puro puro pero tiene ramarazos azules por allí otro y hay varios gambitos más por ahí pero se meten por el filtro están por ahí metidos, hay más bueno como podéis ver va a ser un un acuario de cría vamos a intentar criar estas neocaridinas os comento un poco el equipamiento que es algo muy básico lleva canutillos estos canutillos son de bollu bollu no me acordaba bollu vale atrás lleva un poco de matriz esa piedrecita es matriz y este de aquí me sobró de de flubal y esos canutillos de ahí son de cera esos canutillos están en un filtro esponja que va conectado a una bomba aireadora la tengo justamente debajo del mueble que vibra una barbaridad una barbaridad pero bueno al ser un nano acuario pues va sobradísimo de filtración intentado regular y más o menos pues lo voy a dejar una cosa así que parece que está hirviendo a mí me relaja el sonido bueno también tenemos un un calentador vale un calentador enano aún así sobresale un poquito pero me he fijado en mi mano y he fijado en el acuario muy pequeñito y en el fondo pues tenemos el logotipo del canal también tenemos esta pantalla con luz blanca y amarilla 16 vatios la tengo encendida unas 8 horas al día y poco más poco más esto es el nano acuario de de cría y bueno os cuento un poquito más bueno aquí tenemos un caracol un planorbis salvaje y mi intención es meter más pero de momento sí y poco más mirad ahí van saliendo más os cuento un poquito el agua que lleva esto vale empezamos por el ph un ph de 6,5 6,7 ph bajito temperatura 24 grados tenemos un ph de 3 con algo 4 tenemos un ph de de 3 con algo 4 y unos TDS que en este caso es muy importante de 260 aproximadamente mi idea es entre 250 y 300 de TDS vale chispa más o menos lo que en los gares es un nano acuario como os he dicho pocos litros que no lo aconsejo absolutamente para nada para las personas que se quieren iniciar en en este hobby ¿por qué? porque estos acuarios o tienes experiencia o son muy muy inestables por los pocos litros que que tienen yo he optado por por este nano acuario porque no os quiero más grande quiero tener controlado lo que es la población de de Gambita por eso he dotado un diáfano y los cambios de agua pues lo haré con el con el agua de del 240 que tenemos del acuario comunitario entonces haré cambios de agua parciales no sé si semanalmente depende voy a ver cómo va madurando este acuario y claro pues en cualquier momento pues puedo tirar de agua equilibrada del 240 que ya es un acuario que está a madurar ya le queda poquito es un acuario de 5 meses y algo ya casi 6 pues bien ya os digo si compraros la una más grande que podáis no hacer como yo aunque yo ya os digo porque lo lo he hecho una por el espacio porque está en mi en mi escritorio y otra porque lo he elegido así hace poco los que seguís mi mi canal habéis visto que sí tiene un un gambario de 45 litros pero me dificultaba más a la hora de de tener controlado la población este acuario es de pocos litros pero ya os digo va a estar totalmente controlado hay que hacerle test casi semanalmente y tampoco es que las gambas necesiten más litros que esto simplemente es que es difícil tener controlado estos pocos litros es difícil pero para gente con ya con experiencia no tiene por qué haber problema pues bueno no me enrollo más y ya llevamos casi nueve minutos diez espero que os haya gustado suscribiros si no estáis y queréis y nada amigos hasta el siguiente vídeo un saludo desde Sevilla y que Dios bendiga a todos que nos hagan y que Dios se hagan y que Dios